Este 2017 llega el reality de cocina más afamado del mundo, hecho en nuestro país. Canal 10 es MasterChef Uruguay. ¿Estás preparado para ser el próximo maestro de la cocina? MasterChef Uruguay Tu vida va a cambiar Está en tus manos Muy pronto, en el 10, el canal uruguayo. MasterChef Uruguay MasterChef Uruguay MasterChef Uruguay MasterChef Uruguay MasterChef Uruguay MasterChef Uruguay